En el Ministerio de Obras Públicas se efectuó la reunión de trabajo entre la ministra de esa cartera, Jessica López, y el alcalde de Portomón, Gervoy Paredes, quien fue acompañado del director de Secplan y profesionales de diversas áreas. Participaron además la directora nacional subrogante de Obras Portuarias y vía telemática el Ceremi del MOP de la región de Los Lagos. Finalizado el encuentro, uno de los principales acuerdos fue conformar una mesa de trabajo que será dirigida por el Ceremi de Obras Públicas. Para abordar al menos tres grandes temáticas. Una, lo que tiene que ver con todas las obras portuarias, borde costero, protección de nuestro borde costero, en fin, el desarrollo productivo también de las caletas. Otro que tiene que ver con los temas de vialidad, naturalmente, y finalmente los servicios sanitarios rurales. Esto es una realidad a lo largo de todo Chile. Esta región no es la excepción, así que vamos a hacer una mesa de trabajo para ir avanzando más rápidamente en estas temáticas, que son muy importantes para la comunidad, así que muy buena la reunión. El alcalde calificó como positiva la reunión que ha permitido, dijo, generar acuerdos para avanzar en materias que hoy preocupan a la comunidad, y algunas de las cuales deben ser resueltas en el menor plazo posible. Hablamos, por ejemplo, del tema de los puentes, puentes especialmente de Panitao, puentes de Trapén, y otros más, que tenemos que trabajar en conjunto, pero lo antes posible, ¿cierto?, porque esos puentes, la verdad, que están bastante complicados, y en cualquier momento podemos tener problemas. Y la inversión debería ser la vialidad. Así que lo principal también es lo que nosotros estamos hablando de la desafectación, también de lo que significa la principal ruta 5, que en el gobierno anterior nos dejaron prácticamente entregado, su mantención y todo aquello, las intervenciones a la municipalidad de Puerto Montt, al municipio, junto con el Servio, y creemos que nos están dadas las condiciones para que nosotros nos hagamos cargo de aquello. Yo quiero señalar que Puerto Montt está avanzando, pero necesitamos la colaboración de un ministerio, y en este caso el Ministerio de Obras Públicas nos trató bastante bien. De hecho, se va a firmar un convenio. Así que esto es una buena noticia para los dirigentes rurales de Puerto Montt, para los dirigentes de todos los sectores, especialmente rurales, que estamos trabajando en conjunto con la Dirección de Obras Portuarias, que vinimos a colocar el tema también de lo que significa una nueva rampa para que la gente de Isla Huar pueda llegar a sectores como Huelmo, donde demoraría no más de 25 minutos. El director de Sectlan destacó la oportunidad de conformar un convenio de colaboración en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, para ir, dijo, definiendo prioridades. Sin duda, las demandas que tenemos como comuna para satisfacer justamente la calidad de vida de nuestras y nuestros habitantes es enorme. Y por eso nos preocupa mucho todos los ámbitos que tenemos que ver y el apoyo finalmente que hemos tenido hoy de parte de la ministra, como ya se han desarrollado en nuestras oportunidades, el tema del borde costero, el tema de conectividad con nuestras islas, inclusive la relación con Calbuco y el sector insular que tienen ellos, cómo abordamos el tema de nuestros caminos no enrolados, el tema de los puentes fundamental, la tuición sobre el tema del camino que nos une por el lado chingue con la Cuesta Zúñiga, en fin, una serie de demandas que finalmente se traducen, que nos ha planteado la ministra, que conformemos un convenio de programación en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas. Las autoridades comunales aprovecharon el encuentro con el Ministerio de Obras Públicas para dar a conocer alcances del proyecto para construir un puerto de cruceros. A través de la Dirección de Obras Portuarias se dio a conocer la voluntad de esa cartera de gobierno para colaborar en lo que esté a su alcance.